¡Hola brujis! Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo soy Viri Buá. Me da muchísimo gusto verlos por acá nuevamente. Pues bueno, me tardé un poquito menos que la última vez en subir un interactivo nuevo. Y bueno, en esta ocasión voy a hacer el del futuro inmediato en general. O sea, vamos a dejar que las cartas nos digan lo que viene para ti, lo que debes de saber. Obviamente ya saben que aquí, aunque a mí me gusta el tarot y si me gusta el tarot predictivo, pues también yo siempre dejo que se me transmita la información que deben de saber. Y hay cosas que siempre deben de mantenerse como en la sorpresa, ¿no? No tenemos que saber todo ni pretender que podemos saber todo solamente porque podemos leer las cartas o tenemos algún don de evidencia. Creo que lo bonito también de la vida es como ir a veces así siguiendo tu corazón y no sé, como teniendo estas experiencias, ¿no? Este, pero bueno. Te pido que elijas tu opción. La primera es la piedra... Se me olvidó su nombre. Turmalina. Es turmalina. Aquí está. Y para esta vamos a utilizar el Lightseer's Tarot. La segunda es el Jaspe Blanco. Para esta vamos a utilizar el Urban Tarot. Y para la última opción es la Prehispánica. Y para esta vamos a utilizar el Modern Witch Tarot. Así que, pues, ve eligiendo tu opción. Y como siempre voy a ocupar mi espacio para alzar la voz por las cosas que no están bien en este mundo. Sigue el genocidio en contra de Palestina. Y, pues, esto hay que seguir apoyando a la liberación de Palestina. También quiero manifestarme en contra de cualquier pensamiento o ideología que promueva el odio hacia seres humanos que no caen en lo que es lo normativo de la sociedad. Como se ha visto mucho en los Juegos Olímpicos, no apoyo ningún tipo de discurso de odio hacia seres humanos que no han hecho nada malo ni no simplemente viven situaciones que son más complicadas. Pero bueno, ahora no tengo como ninguna historia que contar ni nada. Me voy a ir directo al interactivo. Así que, pues, elijan su opción y en un momento comenzamos. Hola, bienvenidos a los brujis que eligieron la primera opción, que es la turmalina. Vamos a ver qué es lo que viene para ti en este futuro inmediato. Y, pues, vamos a abrir la lectura con dos cartas de Lenny. Yo le digo Lenny a Lenormand. Dos cartas de Lenny que nos van a decir, pues, cuál es este futuro inmediato. O sea, ¿de qué vale el asunto? Vamos a ver. Dos cartitas, por favor, Lenny. Avísanos de qué va el asunto en este futuro inmediato. Esta, ok. La primera es el libro. Y la segunda que es esta. Con la cruz. Ay, creo que habla como de una situación que tiene, o sea, es una situación quizá que estaba como desconocida para ti. O sea, como que algo llega a su fin, ¿no? Por la cruz. La cruz siempre son como finales. Entonces, hay algo que llega a su fin. Quizá es como una lección. Fíjate, como por el libro siento que es como que llega al final de una lección a tu vida. Como una carga que se concluye. Como un capítulo que se termina en tu vida. Eso es como totalmente lo que me transmite esta combinación de cartas. Vamos a ver en qué sentido va, de qué nos está hablando. Quizá también algunos de ustedes puedan hablar como tal de algún tipo de estudio que llega a su fin. O algún tipo. Tiene que ver con algo, con aprendizaje, con conocimiento. Y también como por desarrollo personal. Puede ser como en una etapa o literal, así tal cual. Un estudio que estabas emprendiendo. Algo. Algo se concluye. Algo se termina. Vamos a ver qué más nos dicen. Una historia que se termina, que llega a su fin. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver qué es lo que te dicen estas cartitas. Ok. Puede ser como una liberación como de ciertas cargas. Algo como para pasar a una etapa de más tranquilidad. Como si hubieras tenido un momento como de reflexión. O sea, estoy hablando como de algo como en términos generales. Como la energía y nuevamente esta sensación. Sabes, como que hay un choque abrupto de algo. O sea, igual también puedes recibir una noticia abrupta sobre algo. Quizá es un final que de cierta manera ya te esperabas. Porque quizás había estado como prolongando esta situación. Y por fin esto como que concluye. Y al concluir esto, de cierta manera se siente como una sensación como de liberación. Como de que tú ahora ya vas a ver hacia el futuro. Como que ya no vas a dar marcha atrás. O vas a estar como en esta... Siento que estabas en un estado de espera como tal. Estabas como en un estado de espera ante la liberación de esta situación. Y siento que ya. O sea, por fin es como algo que... Que concluye por un bien mayor. O sea, porque igual este final podría en un inicio sentirse complicado para algunos de los casos. Pero sabían también que esta situación ya no daba para más. O sea, que ya era algo que tenía que finiquitarse. Y por fin llega este final. Pero en una especie total de liberación. Y siento que tú te llevas también como un gran aprendizaje en esto. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Ok. Esto es como... Totalmente... O sea, muchas cartas que transmiten mucha reflexión, introspección. Estar a la espera. O sea, quizá es algo que tú ya estabas deseando como un avance. Y es como esta sensación como de... Siento que vas a salir de este estado de impaz. Como de ir demasiado hacia adentro. Como que ya reflexionaste lo suficiente. Ya esta pausa que hubo en esto. Que no avanzaba y que no se definía. Era necesario como para hacer introspección. También como te dio la oportunidad de explorar como tus emociones, tu mundo interior. Y es momento. O sea, siento que justo en este futuro inmediato es momento como de ver hacia el futuro. De ver hacia adelante. Y de avanzar hacia una... O sea, hay un giro que da tu vida. Un giro que es como positivo. Y siento que también como por esta carta es como algo que se te va a compensar. O sea, como que si sentías que las cosas no estaban marchando bien. Siento que van a haber opciones para ti. Tienes que aventurarte a lo que se presenten. Oportunidades. Confiar mucho en tu intelecto, en tu intuición. Tomar decisiones asertivas. Y siento que sí. Es como dejar atrás. Con muchas... También, ¿sabes? O sea, como que si esta situación te ponía como triste. Porque puede ser en muchos aspectos. Puede ser que un proyecto, un trabajo que no avanzaba y que al final decides decir ya esto ya no da para más y lo dejo. Y quizá te costaba un poco de trabajo tomar esa decisión. Pero ya hiciste demasiado la introspección como para definir pues que tal vez no había como hacia dónde seguir con esto. Y siento que lo dejas con gusto porque hay como algo mejor que se aproxima a tu vida. O sea, definitivamente hay algo mejor que llega a tu vida después como de esto. Cualquier también historia de amor que pudieras tener con alguna persona, es como que este es el momento en el cual se va a dar como este cierre. Y vas a poder avanzar. Siento que una vez que llegue el cierre con esta situación, como que es como que ya saben, ¿no? Una puerta se cierra y se abre otra. O sea, siento que había que cerrar esta puerta, finalizar esta situación. Y siento que una vez que eso, como que dejas atrás esto, se van a presentar nuevas oportunidades en tu vida. O sea, es como de algo que concluye porque llegan nuevas oportunidades para ti y eso me parece súper bonito. Entonces, pues siento que esto es lo que va a suceder contigo. Vamos a ver dos cartitas de aquí, del oráculo de la sabiduría, que es lo que nos quiere comunicar respecto a esto. Vamos a ver, mira, imagina, es una carta súper bonita. Y el yin, el yin es como de estar receptivo. Entonces, siento que este es un momento como para todos estos deseos que tú tienes respecto a esta situación. O sea, hacia dónde quieres avanzar o también lo que has meditado de cómo quisieras que fueran las cosas. Es como de, tú lo único que tienes que hacer ahorita es como usar tu magia de visualizar, de pensar las cosas, de justamente permitirte tener esa imaginación de cosas bonitas que quieres. Y ahora es como momento como de recibir. O sea, como que no tienes que hacer como tantas cosas porque, no sé, siento que las cosas se van a alinear para que todo fluya fácilmente. El yin es una energía de recepción, de abrir los brazos y recibir lo que el universo tiene para ti, de cierta manera. Y bueno, estas cartas, a ver, ¿qué me dicen? Trabajar tus miedos. Siento que una de las cosas que has hecho justamente es como hacer, como esta introspección que has tenido te ha llevado como a enfrentar ciertos miedos que tenías. Quizá el miedo como a dejar esta situación y es como un cambio que estás dispuesta a hacer. Y bueno, aquí te salió tiempo de dar más que de recibir, pero tomándolo en cuenta que salió junto a la carta del yin, siento que es como de que tú ya diste mucho, entonces ahora es momento como de que tomes todo lo que has dado. Y definitivamente sí, hay un nuevo comienzo para ti. O sea, es como tal cual, una puerta se cierra, un capítulo en tu vida se cierra, un libro se termina y va a empezar una situación completamente nueva para ti. Y definitivamente positiva, ¿no? Quizá este final, para llegar hasta este punto, hubo cierto dolor o hubo cierto... Pues sí, a veces no es tan fácil dejar las cosas, ¿no? O dejar situaciones o personas, pero una vez que tomamos esa decisión, pues... Y conforme avanzamos, creo que al final siempre nos damos cuenta que era lo mejor que podíamos hacer. Y siento que eso es lo que tú vas a sentir al final del día. Así que esta fue la lectura para los brujis de la opción número uno. Espero que les haya resonado, que les haya servido y que pues vengan cosas positivas y bonitas para ustedes. Y bueno, yo los veo en un próximo interactivo. Hola, bienvenidos a los brujis que eligieron la segunda opción, que es la piedra jaspe blanco. Vamos a dejar tu piedrita acá y pues vamos a ver qué es lo que quieren decirte las cartas sobre esto que viene para ti en este futuro inmediato. Pues vamos a dejar que Lenny nos diga de qué trata este futuro inmediato para ti, qué es lo que viene para ti. Y para mí les digo, en general, cuando he hecho tiradas así, como que sí siento que el futuro inmediato se ve entre dos, tres semanas, máximo cuatro, la verdad. O sea, más, pues es poco probable, pero bueno, puede ser más, pero eso es como lo que, bueno, por experiencia sí ha sido para mí. Igual, pues otros han tenido otra experiencia, pero bueno, eso es lo que yo, como yo lo he visto, vivido. Vamos a ver dos cartitas. ¿Qué es lo que viene para ti en este futuro inmediato? Esta. Nubes, 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 que son las confusiones, la falta de claridad, por supuesto. Con las ratas. Bueno, o sea, creo que a ti te va a tocar como enfrentar ciertas dificultades, o sea, la verdad, estas no son las cartas más positivas de Lenny. Habla como de, pues bueno, a veces así es la vida, ¿no? A veces todo fluye maravillosamente y a veces hay que enfrentar obstáculos. Lo siento que toca como enfrentar obstáculos y, pues, pues eso. O sea, es como un poco en general lo que se viene para ti. Pero vamos a ver qué nos dicen las cartas. O sea, también recuerda que, o sea, quizá como el motor principal es enfrentar obstáculos, pero ¿cuál es el propósito, no? O sea, ¿para qué es este obstáculo? Este, ¿a dónde te llevarán? Vamos a ver. O sea, siento que es como una prueba. Estás en un momento retador, quizá, de no saber qué decisiones tomar o cómo avanzar, porque también las nubes son como parte de mucha incertidumbre. Entonces, siento que sí hay como cierta incertidumbre. Quizá tengas que enfrentarte a tomar decisiones sin tener como el panorama completo sobre la situación y hay como una especie como de resistencia o lucha. Quizá también puede ser como una, como una, como dificultad para ver algo. O sea, siento eso también como una dificultad como para, o sea, hay algo que está enfrente de ti y quizá también hay cierta negación como a verlo y entonces tienes que explorar. Vas a tener que explorar en este futuro inmediato como, como, quizá jugar un poco entre, entre ese equilibrio de, ok, me aventuro y entre ser como más sensata en la forma en la que actúas, ¿no? Como, como, como que no aventarte tal cual a lo loco como este loco que está aquí. O sea, eso es como lo que siento en general. O sea, que el conflicto quizá tiene que ver con eso, como tomar decisiones que te hagan feliz, pero ser como más sensata en la manera en la que vas por la vida y poner como mayor equilibrio entre tu alma como libre y tu parte como más, como que busca más la estabilidad. Vamos a ver qué más te dicen las cartitas. Ok, este es el mundo que habla como de los ciclos, o sea, puede ser que sí, hay un ciclo tal cual como de incertidumbres y de retos. O sea, no te voy a mentir, las cartas están saliendo así. Es un periodo de cierta incertidumbre, de ciertos retos, pero bueno, eso es lo que a veces nos toca enfrentar y no pasa nada, todo lo que podamos hacer. O sea, obviamente, bueno, aquí quizás sí, experimentar como cierta, pues sí, pues vamos a decirlo así, pues dolor, ¿no? Aquí dice sorrow, que es como lamento. Entonces, pues sí, la situación está un poco complicada, pero bueno, no pasa nada. Todo sale bien al final del día y pues bueno, o sea, hasta acá la dejo porque pues es eso, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, este dicho, no hay mal que por bien no venga. Siento que es la descripción de cómo cierra tu tirada. O sea, quizás es un momento retador, un conflicto también para ustedes. Tiene que ver cómo tomar, o sea, quizás estar en un ambiente laboral o algún proyecto en el cual el panorama es poco claro. Hay como un ambiente conflictivo a tu alrededor, porque puede ser que haya gente conflictiva a tu alrededor que tiene ganas como de echarte para abajo y que tú sientas un poco que estás perdiendo como esta lucha o que pues sí, los demás te están ganando en esto, pero que al final del día es como de mientras tú te pegues a lo que tú crees, a tus convicciones y te mantengas como firme en eso, siento que al final de todo esto, esa va a ser la victoria que como no dejarte derrotar por las circunstancias y enfrentarte a las situaciones poco claras con valor y saber que a veces, o sea, la vida es así, o sea, como que llena de altibajos y a pesar de eso no perder tu esencia. O sea, siento que también eso es como lo más importante que te demostrará este futuro inmediato, o sea, como que siento que sí hay como cierta sensación de pérdida, puede ser pérdida de que sientes que pierdes el control o una situación que se te va de las manos, pero que en realidad no todo está perdido, simplemente es como un proceso en el cual pues es como de bueno, hay que enfrentarnos a los desafíos y al final del día, al final, al final, al final, siento que viene como tal, como una sensación de victoria, pero sí es como perder algo para ganar otra cosa, ¿no? Entonces, pues así está la situación. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. También siento que de cierta manera está, o sea, como que en este periodo, como que va a finalizar este conflicto, porque también puede ser que muchos de ustedes es un conflicto que vienen experimentando de tiempo atrás y que se van a enfrentar la mayor parte de este futuro inmediato a este conflicto, pero también va a ser la etapa en la que como que se va a terminar como de perder esta situación, o sea, va a llegar como hasta donde tenía que llegar y también es como de bueno, esto ya, ciclo que se cierra, fue doloroso, pero pues a lo que sigue ya no voy a seguir luchando o gastando mi tiempo en esta situación y es como un recomenzar más positivo, obviamente, corta madera, que es hacer la limpieza precisamente, o sea, como que siento que es como salirse de esta ambigüedad en la que quizá han estado, cortar madera es poner orden en tu vida, ¿no? O sea, como también siento que si habías tenido alguna dificultad económica, quizá es un momento que viene retador para ti, pero es momento de poner orden en todas esas situaciones, es como que te vas a enfrentar como a llegar un poco como al límite, pero eso te va a llevar como a, como de cierta manera renacer, de salir como de ese lugar en donde estás con un pie adentro y otro afuera, como de estar aquí entre dos mundos, ¿no? Vamos a ver qué te dicen el oráculo de la luna. Por ejemplo, personas que están en una situación laboral complicada que está ocasionándoles conflicto, quizá se pueda terminar esa relación laboral y eso obviamente causa cierto dolor porque a nadie nos gusta que nos corran o terminaron trabajo por temas económicos, pero al final es como una cuestión de, ok, pasó esto, pero voy a estar bien, como que se fue de mi vida lo que ya no me está funcionando y que ya no es algo positivo para mí. Vamos a ver qué dicen las cartitas. Mira, obviamente meditar y contemplar, ya nada va a salir de esta situación, es una situación que ya no tiene más que dar para ti, por eso se va a concluir. Es una situación, llega a una resolución. Siento que te habla mucho como de estar en paz y tranquilo contigo mismo y confiar en que todo va a estar bien a pesar de esto, ¿no? A pesar de la lucha que puedes llegar a sentir o experimentar, todo va a estar bien y es importante también que te acerques a la gente querida, o sea, como que si estás siendo demasiado retador o complicada esta situación, no te encierres en tu mundo, permítete comunicar a las personas que te quieren y que te apoyan, que, o sea, que están ahí para ti y dejarte sostener, o sea, ante la adversidad. Siento que también eso es como parte de este proceso. Entonces, bueno, no salió la lectura así como maravillosa, positiva, pero no pasa nada, la vida es así, o sea, constantemente nos enfrentamos a altas, bajas y pues la vida sigue y ahí seguimos y pues solo son experiencias y pues para adelante, esto es futuro inmediato, no va a definir el resto de tu vida, simplemente son tropezones y pues yo creo que todo va a salir bien al final del día, así que espero que te haya servido. Yo sé que no te gustó esta lectura, pero por lo menos que te haya servido y te lleves algo positivo y lindo de esto y te va en un próximo interactivo. Hola, bienvenidos a los brujis que eligieron la tercera y última opción, que es la piedra prehispánica. Pues vamos a ver qué es lo que viene para ustedes en este futuro inmediato, qué es lo que pasará en su vida en este futuro inmediato, y para ello vamos a sacar las cartitas de 2 de Lenormand para que nos digan de qué va la situación en este futuro inmediato para ustedes, que eligieron la tercera opción. Luego también, bueno, esta lectura ustedes la pueden ver cuando sea, pero pues yo la estoy haciendo en agosto, quienes la ven inmediatamente. O sea, este mes es un mes astrológicamente intenso. Bueno, aquí, aquí está, es como un poco más alentador que las otras opciones, porque sabes, es como, como que se te van a abrir los caminos, o se te van a presentar opciones que van a ser como benéficas para ti, como, como pasar como buenos momentos, como disfrutar, pasar alegrías. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Pero sí, como les decía, astrológicamente, pues hay como varias tensiones en el cielo, entonces es un mes así intensito, y pues ya, como siempre, ya saben que se vaya a lo que se tenga que ir, y que venga a lo que nos corresponde, sin aferrarse a cosas que no son benéficas para nosotros, ¿no? Vamos a ver qué, qué nos dice más contexto de esta situación. Ok. Es que, ¿sabes qué siento? Que contigo hay una sensación, o sea, quizá también por eso los caminos, como de que, de dar dos pasos adelante y tres atrás, en una situación o incluso con una persona, pero mira, qué lindo, voy a dejarla como un poco hasta acá. O sea, aquí siento que tiene mucho que ver con decisiones, y también con situaciones que pueden ser románticas, o sea, puede marcar más como el aspecto romántico, o situaciones que, o sea, que te dan satisfacción, ya sea un proyecto, un trabajo, o tener dinero siempre nos da satisfacción, porque salen tantos oros. Y fíjate que es como algo que avanza como muy lento, vaso, paso. Por eso te digo, es como de, sí, se está abriendo como un caminito por ahí, pero todo va lento, y como que van tres pasos y dos para atrás, tres, otros tres pasos para adelante y dos para atrás. Entonces, siento que las cosas aquí se están desarrollando muy lento, puede ser que estés como en comunicación con gente para una colaboración de un proyecto, y como que no termina de arrancar, y es algo en lo que creo, y a veces, ¿sabes? Como que siento que dices, es que esto ya no va a suceder, ya no va a avanzar, ya no va a pasar nada porque no veo claro, pero al final del día sí, o sea, siento que al final, en este futuro inmediato, como que va, o sea, como que al final de este periodo, lo que va a pasar es que se va como a desenvolver esta situación, se va a destrabar, porque siento que es como que va medio lento, trabadito, con mucha incertidumbre, y siento mucha incertidumbre también de tu parte de esta situación, y que incluso estás como abriendo tu panorama, contemplando otras opciones, y eso me parece súper maravilloso que lo hagas así, porque justamente siento que eso es lo que va a hacer que las cosas se muevan, y como lo dije en un inicio, deja ir lo que no te corresponde, y lo que te corresponde, pues venga, recíbelo con los brazos abiertos, siento que estás como en una etapa de entender muy bien eso, como de no estarte aferrando a situaciones que no son para ti, en el tema amoroso también puede ser, o sea, para algunas personas también puede tener que ver un tema como de un encuentro con alguna persona, en que las cosas van como bastante lentos, y como que no sabes hacia dónde va esta situación, pero al final del día va a haber como un acercamiento, una propuesta, porque ve como cierra esta última línea del rey de bastos, ofreciendo su copa a la reina de bastos, quizás es como alguien con quien hay mucha afinidad, quizás son dos personas muy enérgicas, con mucho carácter, y que al final, pues no sé, se va a resolver esto, se va a ver como una resolución de esta situación, vamos a ver qué más nos dicen, nuevamente te sale como el nueve de copas, que es la satisfacción, mucha satisfacción emocional para ti, qué bonitas lecturas, o sea, qué bonito, porque desde que estaba esta carta, que son los lirios, las lirios habla de eso, del placer, de la satisfacción, y desde ahí, yo sentía que aquí, iba a algo como positivo en lo emocional, y siento que sí, como establecer vínculos positivos, y quizás es eso, o ya sea una situación, o una persona, que es como de no es tan clara para ti, en el sentido de que no es tan obvio, de que no sé, cuando un proyecto fluye bien, como que todo se da tan fácil, y a veces cuando no es como que hay muchas trabas, pero aún así como que va arrancando, paso a paso, aunque con ciertos tropiezos, voy a sacar dos más, y igual con una persona, es como una persona que no termina de abrirse, pero ahí está, o sea, como que sí quiere, pero no abrirse del todo, y pues es como esta oportunidad, y a ver, vamos a ver este cambio, hacia dónde va, bueno, sí, o sea, sabes que es como algo en lo que se ha estado trabajando mucho, y que hay como un bloqueo, nuevamente, o sea, hay mucho final también aquí, o sea, aquí hay un final, vamos a ver, porque cuando salen como cartas, así es de bueno, ok, después de que hay este cambio, este final, al final, mira, aquí dice, everything is fine, ok, siento que también, sabes, o sea, como que, sí va a haber como momentos de satisfacción, pero, todavía hay cosas por las que esforzarse y luchar, ya sea en este, o sea, no es como, sabes, como que, ay, ya vivieron felices para siempre, y el cuento feliz, o sea, siento que todavía hay como, más allá de este futuro inmediato, o sea, más hacia adelante, como cambios que tienen que darse, esfuerzos, como quizá también superar obstáculos, ¿no? O sea, siento que, que, sí va a haber como, como barreras que se quitan, pero que todavía no está del todo clara la situación, o sea, todavía va a haber como tropiecitos por ahí, ¿no? O sea, a lo mejor ahora, ya vas a dar, este, tres pasos y retroceder solo uno, por decirlo así, ¿no? O sea, siento que todavía hay como ciertos esfuerzos o luchas que hacer, pero, sí me transmite que va a haber mucha más satisfacción de la que ha habido hasta ahora, si es como algo que no ha terminado de arrancar. Vamos a ver qué te dice esta, estas cartas, mira, rectificar y perdonar, ¿ok? Y los pilares, qué bonito, quizá también aquí puede tener que ver con una situación, con, o sea, puede ser un, te digo, un proyecto colaboradores, familia también, o una cuestión romántica en donde, en donde estas trabas, o sea, como que va a haber quizá como esta necesidad de decir, ok, creo que me equivoqué, voy a hacer el esfuerzo por mejorar las cosas, pero no te prometo nada, pero quiero avanzar o luchar por esto, ¿no? Porque después del perdón vienen los pilares, ¿por qué? Porque hay algo que construir, quizá de ahí viene como esta satisfacción en el cual es de, ok, no está del todo resuelto, o sea, no es como que ya, ya hay esta cosa de, ya, felicidad absoluta, ¿no? Pero hay como un camino como ya más trazado hacia algo más que se va a consolidar, ¿no? Como de, bueno, ya sé que hay que luchar, ya, ya hay por qué luchar, o sea, como que dejamos atrás esta situación incómoda y, y nos decidimos a que vamos a luchar por esto en específico, porque esta carta es como de esfuerzo, ¿no? Vamos a acerrar con eso, como después de las barreras viene un esfuerzo, hay un cambio, han habido barreras, este, y ahora va a ser como de, ok, este, vamos a esforzarnos, vamos a poner de nuestra parte, y también por eso es un perdón que quizá viene como de las partes involucradas, ya sea, le digo, en una cuestión romántica, o en cuestión de amistad, o en una cuestión de proyecto, trabajo, o sea, como que, como que es decir, vamos a esforzarnos juntos por esto, y ahí es en donde viene como esta sensación de satisfacción, ¿no? como de, de decir, ok, todo bien, entonces, vamos a ver ahora qué te dice esta, estas cartitas, mira, dice, las emociones están, trabajo, o sea, ajá, siento que es eso nuevamente, como poner un esfuerzo en algo, o sea, como que ser como más de, poner, como una meta, siento que es eso, como que viene una meta mucho más clara, que te va a dar como la motivación, como de decir, ok, sé, sé, sé que esto me está motivando, ya tengo como esa motivación que tal vez no encontraba cuál era, y, y es como lidiar también eso, ¿no? como enfocar todas tus emociones, y todo tu ímpetu en una situación en específico, y como justo esto también, qué importante es, cómo se libera la negatividad, quizá, habías estado como así esperando de, bueno, es que estoy aquí esforzándome por esto, pero no sé hacia dónde va a ir, y al tener esa claridad de hacia dónde va a ir, y que se quiten como ciertas barreras que hacían ruido, va justo a traer como un cambio más positivo, o sea, bueno, va a traer un cambio positivo en esta situación, que te va a dar, te digo, sí, al final una satisfacción emocional, satisfacción emocional, ya sea que hablemos, te digo, de cuestiones de románticas, amistosas, o de trabajo, porque lo emocional se vincula, pues, en nuestro, con lo que nos rodeamos, ¿no? o sea, para algunas personas, les apasiona mucho, su, su actividad laboral, o lo que sea, no solamente es el vínculo romántico, pero, muy positivo, con muchos cambios, les decía que este mes está así como, potente, como, como que nos va a traer finales, puertas que se cierran, pero se abren otras, este, pero, bueno, todo bien, espero que te vaya bien, en, en este futuro inmediato, te des a lo mejor, y te veo en un próximo interactivo. ¡Adiós! ¡Adiós!